Salió apurada de su casa con su pollera corta Él la esperaba en la parada hacía más de una hora y no le dijo nada Ella quería pasarla bien, no le dijo nada y se tomaron el 10 Sacó boleto doble hasta Palermo, ella lo miró y creía comprenderlo Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien, no le dijo nada Y se bajaron del 10 y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito ¡Qué cagada! No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada En el verano fueron juntos, fueron juntos a la playa A él le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaba Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca dijo nada, nunca dijo nada Y la llevó a su cueva entre las rocas Tenía un colchón, vino y vodka Y no le dijo nada, ella quería pasarla bien No le dijo nada, nunca dijo nada Nunca se portaban bien, y era de noche y la abrazaban Y no le dijo nada, sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada, la acariciaba despacito Y no le dijo nada, y de repente llegó Tito No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo, no, nunca, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada Y al charlando se dio cuenta Que ella nunca decía nada Y ella charlando y con mucha ternura Le dijo, le dijo Nena, vos sos muda Era muda, era muda, era muda La mina era muda Nunca dijo, nunca dijo Nunca dijo, nunca dijo nada Dijo, no le dijo, nunca, nunca dijo No, nunca dijo nada No le dijo, no le dijo No le dijo, no le dijo nada